Me dicen maniaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo panchos, o los destrozo en caliente ¡Salud viejo! Me dicen maniaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo panchos, o los destrozo en caliente Mi cuerno me mira y tiembla, reacciono inmediatamente ¡Apa ver el tiempo! ¡Eso es mi mejor! Yo me considero loco por mentalidad violenta En la enfermedad de mis venas, hacer mi mente dar vueltas Me activo, voy a remango Y amanece gente muerta Tengo pacto con el diablo, me he heredado su poder De masacrar al que quiera, a mi dos y por haber Levanto a torturo y mando, me gusta ver tu caer Ahí le voy para todas las plebadas que estoy estudiando Pero para negocios, puro malandrines alterados viejo ¡Los y tres! ¡Para las enfermas! ¡Para las plebitas! La sangre escurre en mis manos Cuando hago degollaciones Y alto nivel las culturas Quemaduras, extorsiones Yo sanguinario efectivo El número uno señores Aguas, aguas Aguárdala, 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 perece Traigo el combo y bien activo Por la muerte de comandados Siguiéndola en caravanas Demonios empecherados Diabólicos, inmortales Asesinos te han logrado El valor te da poder Y el poder te da riqueza Yo cuento con esos tres Que suman una gran fuerza Por eso seguiré activo Destripando más cabezas De cualidades enfermas Puro twins Puro twins Bien cantarado De ánimo destripador Un saludo